¿Contento? ¿Sorprendido? ¿Con qué sensación? Después de este gran campeonato que están haciendo. No, con mucha tranquilidad, sabiendo de que nosotros estamos para una pelea constante, sobre una tabla que hemos arrancado de muy atrás, y que si yo desenfoco al grupo de su objetivo principal, estoy cometiendo un error muy grande. Tengo que seguir enfocado en nuestra posible salvación y trabajando todos los días para eso. No modifica nada de mi planificación el estar hoy puntero. Podemos evitar la felicitación para este técnico que se mete en el ruedo de los técnicos de primera división, de los equipos de primera división, y que en este momento puntea el campeonato con esa sensación por ahí del fútbol en general, de que, bueno, en algún momento se va a caer Colón. Bueno, ya se cae Colón. Vas a ver que no va a aguantar Colón de Santa Fe. Ahora, más allá de que vos no estás deseando esto, ni sabiendo o imaginando que esto puede pasar, ¿te la crees en algún momento y pensás que este Colón, finalmente, además del objetivo tuyo y el objetivo de toda la gente de Colón, puede salir campeón? No creo nada. O sea, pienso en que desenfocar a este grupo de juveniles y de chicos de experiencia que tenemos sería un gran error de parte mía. Cuando nosotros asumimos, hicimos una evaluación rápida, estadísticamente era todo en contra. El problema delante de nosotros y atacarlo. Después poder resolver otro tema. Y estos chicos lo están atacando el problema. Y ahí vamos. Por eso no hay que desviarse. El primer puesto es consecuencia de equipos en Copa importantes con su dosificación. Y después hay un grupo que estamos peleando por permanecer. sumado al no buen arranque de los dos grandes que ahora River se metió donde tiene que estar. Pero es consecuencia de eso y nada más. Diego, ¿te molesta cuando escuchás también de la prensa o de la gente el milagro de Colón, este sorprendente Colón, con una mirada, si se quiere, ciertamente subestimadora? Y esto que te digo, pensando que en cualquier momento se cae. Con el gran laburo que están haciendo ustedes, ¿les molesta en algún momento escuchar cuando hablan de que es un milagro que Colón esté en el lugar donde está? No, para nada, Diego. Eso es algo que uno no tiene que renegar de lo que dicen. Porque uno no puede cambiar la opinión desde afuera. Se cambia la pregunta, si querés. ¿Es un milagro? No, no, no. Lo que están dando estos chicos es sorprendente. Pero se lo propusieron. Y en este fútbol que se ha hecho feo para los ojos, se ha hecho austero, se ha hecho previsible. No es extraño de que un equipo solidario que entrega el 100% en los partidos nivele y pueda pelear. Sigo pensando lo mismo. El torneo se ha equiparado hacia abajo por las necesidades que tenemos todos. Me parece que es así. Te pregunto con respecto a un dato que dimos ayer. De los 15 puntos que jugaron con equipos que están comprometidos con el descenso, casi con el mismo promedio que ustedes o a lo mejor un poquitito más, consiguieron 13. A lo mejor era algo impensado para ustedes antes de arrancar el campeonato. Y ahí estaba un poco enfocada la lucha de nosotros de arrancar de atrás, de descontar y de sacar un porcentaje elevado sobre los que estamos luchando. En algún momento a nosotros ahora empieza Lanús, Boca, Neubels y ellos van a tener que empezar a encontrarse. Para poder... Es una realidad, Ruso. O sea, los de abajo hemos empujado hacia arriba y hemos metido más gente en la lucha. Porque la realidad marca que nosotros con 21 puntos no nos desprendimos. Bodoy Cruz viene muy bien. Quilmes ahora levantó con Ricardo. Y se está quedando un poquito argentino, que no tengo dudas de que va a querer aprovechar el sprint final. Pero bueno, ahora ya somos muchos más equipos. Se mete Tigre, estamos cerca de Rafaela, cerca de Racing, con lo que significa. El único miedo que tengo yo es, planteé el corto, la acumulación de esta tarjeta y esta seguidilla de jugar cada dos días. Entendible porque tanto Arsenal como Lanús nos están representando en Libertadores y es entendible que tengan que tomar el tiempo para preparar sus partidos. Pero a mí personalmente, a nuestro grupo, al ser comprimido, eso nos complica.